yo usa mi raza ahora sí vamos para la baja 500 de vámonos estamos moviendo todo lo que es las trailas el carro de carrera lo estamos sacando vamos a poner mi carro que está acá también para no tienes no tienen chingas ya tiene prisa me apagamos un día antes whatsapp man acá mi papá me tiene de chalan acá andamos moviendo el pinche generator a la otra trela porque queremos andar a gusto de chalan y me apaga bien a gusto pero vámonos para la 500 vámonos pues vámonos vamos tarde vamos tarde vámonos no 4x4 esta vez no 4x4 mover esta madre para acá bueno pues gente ya metimos el racer adentro de la trela ahora sí listo a poner todo lo demás no sé y se vamos a cerrar y todo el rato pero ya ando cansado quiero comer voy a echar la mamalona una barrita baja de sang que lo vamos a poner ya aquí ando vamos metiéndonos la trela ahora sí para terminar subir todo lo demás y fuga para la 500 ahora sí buenos días gente ahora continuamos el día de ahí vamos para la 500 ahora sí vamos sacando la trela pinches perrillos aquí ahí vamos ahora sí listando todo para que nos vamos para la 500 los cursos ahora sí estamos cruzando la pinche línea bueno pues gente ya cruzamos a tijuana ya vamos para encenada fernando fernando ya cruzamos tus 12 pistolas el ak el glock el shotgun tenemos todo bro ahí vamos estamos en méxico o no estamos en méxico mira el mobo banda acá andamos en el freeway acá con los compas aquí en el freeway buenos días gente aquí andamos en el end y ahora sí todos se levantaron bien pinche sergio ribajo que tenía toda la noche y pues aquí andamos mira ahora sí ahora sí quiero decirle a mi gente a su agarrita vamos a ir a la pinche tienda porque este pinche sergio quiere ir a la tienda agarramos los pinches camarrones o algo dice el wey quiere andar bien bushy y su agarrita le vamos a llevar un putizo antes que lleguen los motos porque ya vienen cerca según eso vamos a ir un putizo antes que lleguen los motos vamos a ir a la tienda bueno pues aquí andamos agarrando pinche camarones por el pinche sergio que quería agarrar unos camarones aquí andamos esperando el primer moto ya según vienen cerca viene pasando aquí el pueblo de rendida y estamos unos 3 mías allá en el fan's vlog en el fan's vlog un par de fotos y esos dos no 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 uno y dos bueno pues miente aquí andamos ahora sí ya viene el primer moto ahí se mira el helicóptero por atrás de la montaña aquí se me usa mi chote a gusto miran las carreras 1,2,3,1,2,3 mira primer moto ahí viene ahí viene el primer moto wooo 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 aquí vamos a ver, vamos a ver GoPro footage qué pedo, dónde vienen? 360 la que sigue viene por los 360 pero es moto qué pedo hace arriba? mira, whatsup a Juan Vlogs qué pedo whatsup, whatsup man? sigue comprando unos platos ahí está, mira, hay un perro, el gorra qué te pasó güey? ah, esta es una nueva que es estilo acá tipo quemada no? no, también perro güey, me gusta no, 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 no no, 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 no sorry güey, sorry, yo quería uno también no, no, no se puede para todos oh, sorry, yo no tengo la conecta así no, güey, nada, por ciento nada, no, ni modo güey pero te la vendo, cuánto me das por ahí ahorita? unos, dos pesos güey no? unos 300 dólares te doy ahorita sí unos mil güey te los doy entre de mi sudor, ya vale más güey sabes qué güey, te da unos mil dólares güey, cómo te gusta? échalos échalos pues aquí está güey ah, no más, este cuesta un chingo de dinero güey hey, uno es cierto que no tiene comida güey uno se te lo juro primero motor shhh empotiza puro chingrasa ya, ahí van ahí van ahí van ahí van ahí van ahora imagínate los troques vamos a darle la que mira troquemos aquí ay güey agarramos los carrillos listos aquí el chico del peco oye como mi celular no tiene así tanto zoom como el tuyo ah porque tu tienes el 21 porque yo soy pobre yo creo ah ay tu esposa ya tiene un igual aquí viene pasando el siguiente moto viento no 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 a y ¿Qué le dijiste al Pepe? El privadito lo voy a dejar sin madrazo Pregúntale Ángela, si yo no te seguía el post que estaba ahí, ¿verdad que sí? ¿Para qué te casabas Juan? Valiendo, valió mona No hay nadie, pero Se va a poner como Chabelo, no me dejaron ni de Hong Kong Valió 7 Vacha como zurro, ¿ya? Estuvo troqueando Cool Ahora sí gente, viene el primer trofe La mía 378 más o menos ¡Suscríbete al 100% de dort de la iglesia! ¡Suscríbete al 100%! ¡Para la p***! ¡Italá! ¡Suscríbete al 100%! ¡Suscríbete al 100%! ¡Suscríbete al 100%! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Let's do it. There he is. There he is. There he is. The other, the other. Go, go, go. Go, go, go. Oh, a talon. Woohoo. Now we are here to go. We are basically passing the car fast. Now it's just a simple class. Passing or the car that's been delayed. I'm going to change the car. 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 It's so hot. I'm going to change the car. I'm going to change the car. No, no, no. I'm going to change the car. Oye, we. Bájale esta madre, we. Me llaman quemando. No manches. Me llaman. Oh no. Watches estos famosos. Acá tomando fotos. Y este... Chismoso... Metiche Aquí Hey wey ¿Sabes que es ilegal hacer eso wey? A tener un mano de hombre Con un pito de niño wey Le están pegando unos putizas a ir a la Valeria A la verga También a la mamá ¿Qué es el roly poli? ¿Tú quieres traer Sergio Pesaninca bro? ¿Qué es el roly poli? No 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 ¿Lo checks? jajaja lo mames este es el build del bueno pues buenos dias gente ahora si ya nos vamos a ir de lo que es la baja 500 ya se acabo y pues fue una noche bien larga ya estamos esperando pinche aguirre toda la noche púbrete mijo pero llegaste bien tarde jajaja pero si pasaste no se que pedo y si llegaste o no pero ojala si llegaste y pues si ahi nos vemos ahorita en unos clips voy a dar de aqui de Renny hasta Santo Tomas en el Razer para que miran un videito ah 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 No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero ya no vamos a ir, nada más atamos esperando a mi papá Pero guacho esta madre puso un sticker bien chulada Mojitas Racing, Alva Racing, y mi compa Kiyaguirre Simón, pero pues ahí nos vemos para el siguiente video And ya, I don't know what else to say To came away